Bueno, la verdad que con muchísima responsabilidad y con muchísimo trabajo, que es la línea que lo venimos haciendo, las líneas y los ejes que tenemos marcado por el gobernador, una de las líneas es la erradicación del trabajo infantil, pero también desarrollar, que es un desafío, el Observatorio de Violencia Laboral que se sancionó a través de una ley de mi autoría que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Este observatorio que tiene como finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito de los tres poderes. Y lo que hemos escuchado al gobernador son tiempos difíciles para la Argentina, habló de los jóvenes, habló de la capacitación y el compromiso de siempre, de estar al servicio de los misioneros. Bueno, cerramos un año complejo en materia laboral y con muchas empresas en situación de crisis, intervención del Ministerio de Trabajo. Se viene un año también al principio que habrá que aguantar. ¿Cuál es ahí, por ahí, la línea de trabajo que va a seguir el Ministerio? La línea de trabajo de lo que es desde el Estado provincial, en estos tiempos de crisis tan difíciles para los argentinos y para los misioneros, desde la administración pública no se dejó sin empleo a nadie, ningún contrato ni un empleado en lo que hace a la administración pública. Se perdieron empleos en el sector privado, pero bueno, nosotros vamos a estar trabajando seguramente en sintonía con la Nación, que son nuestros amigos, como dijo el gobernador, y bueno, esperando también las políticas públicas, que es la macro que también impacta en nuestra economía. ¿Alguna indicación que le hayan dejado en particular a Uña? No, todavía no me reuní con el anterior Ministro de Trabajo, pero seguramente si no es hoy o mañana me voy a estar reuniendo, porque lo que nos caracteriza a la renovación es este trabajo en equipo, de trabajar siempre juntos, ese es nuestro éxito, y con el compromiso con todos los misioneros. Hoy la política nos demanda estar trabajando de cara a los misioneros, a la gente con este compromiso muy importante que asumimos hoy.